Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video de charla cafetera. No es por nada, pero el café me quedó delicioso, de verdad. Es muy raro que me quede así de bueno. La historia del día de hoy se va a tratar de cómo fue que me enamoré de mi mejor amigo. Es una historia bastante vergonzosa. Y no es que me dé vergüenza haberme enamorado de mi mejor amigo, pero las cosas que sucedieron en ese entonces, no sé, mi forma de actuar ante la situación fue bastante vergonzosa. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí. Voy a dejar el café a un ladito para platicarles bien la historia. Voy a estarles platicando la historia de principio a fin, así que este video se va a hacer un poquito largo, si no es que demasiado largo. Bueno, voy a ponerle un nombre a mi mejor amigo porque no quiero tampoco revelar su identidad y que después vea este video y se quede así como que ¿Por qué contaste lo de nosotros a todo el mundo? ¿Me entienden? Entonces, vamos a ponerle Ray. Resulta que yo conocí a Ray por un primo de él. Cuando yo estuve en la primaria pública, antes de cambiarme al colegio, donde pasó todo lo que les conté en el último video de charla cafetera, que si no lo han visto se los voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan a verlo. Bueno, antes de yo cambiarme de escuela, tenía un compañerito que era el primo de mi mejor amigo. Quiero aclarar que yo en ese entonces no conocía a mi mejor amigo de la secundaria, lo conocí hasta que entré a la secundaria. En la primaria fue cuando lo conocí de vista y en la secundaria, cuando entré a la secundaria, ya lo conocí más a fondo y así. Entonces, solo lo conocía porque a veces cuando había eventos en la primaria y así, el primo de mi compañero asistía a esos eventos. Y pues lo había visto y así, se me hacía conocido, pero jamás le hablé porque la verdad es que nunca me llamó la atención. Lo que mi mejor amigo nunca supo, o sea, Ray, fue que todas las niñas de la primaria, bueno, sobre todo las que estaban en mi salón, se volvían locas por él. Pero la verdad es que a mí nunca me llamó mucho la atención, o sea, cuando iba a la primaria, a los eventos y así, de su primo. Total, eso fue cuando lo vi por primera vez. Después pasó el tiempo, yo no volví a saber de Ray como por dos años o una cosa así, o sea, nunca lo volví a ver. Pero tampoco era algo que pasaba por mi cabeza. Después me cambié de ciudad y entré a una nueva escuela y luego otra nueva escuela. Terminé mi primaria y entré a una secundaria pública. El primer día de clases lo recuerdo perfectamente porque ese día me encontré con Ray y también recuerdo mucho que era la hora del receso cuando lo vi. Ese día también conocí a mi mejor amiga Itzel, de la que tanto les he hablado en varios de mis videos. Ese primer día de escuela, a la hora del recreo, me senté con mi mejor amiga Itzel para comer juntas. Cuando terminamos de almorzar, decidimos ir a la tiendita y cuando ya íbamos llegando a la tiendita, pasa este Ray corriendo así como loco en frente de mí y casi me tumba. Entonces en vez de enojarme y decirle que tuviera más cuidado o una cosa así, me le quedé viendo y de inmediato lo reconocí y dije este es el primo de mi compañero que estaba conmigo en mi primaria, en la primer primaria. ¿Qué está haciendo aquí? Y cuando ya iba súper lejos, se me ocurrió gritarle ¡Ey! ¡Ey! Así de simple. No sé por qué hice eso, pero lo dije. Y él voltea y se me queda viendo así como que con cara de sacado de onda y se regresa a donde estaba y me dice ¿Quién eres? Así como todo un niño de secundaria. Él para eso ya estaba en último grado y yo apenas iba entrando a la secundaria, pero la verdad es que siempre fue muy niño, al igual que yo. Yo creo que por eso nos hicimos mejores amigos, porque como que congeniábamos mucho, ¿me entienden? Y cuando ya estaba así en frente de mí, me le quedé viendo y le dije Yo te conozco. Y me dice ¿De dónde o qué? Y le digo ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Y saben qué me contestó? Mucho gusto, soy Juan Panelas. A lo mejor no da tanta risa, pero cada vez que yo me acuerdo de ese momento, de seguro él también, si está viendo este video, se va a estar acordando de eso, me dijo que se llamaba Juan Panelas. Por un instante le creí, pero después me di cuenta que estaba jugando y lo único que hizo fue darse vuelta e irse y ni siquiera me preguntó cómo me llamaba yo, que la verdad es que no esperaba que me preguntara. Solamente quería estar segura de que fuera el primo de mi compañero que estaba conmigo en la primaria. No sé por qué, pero simplemente tenía curiosidad. Pasaron los días, fueron tantos días, porque me acuerdo perfectamente que eran los primeros días de escuela todavía y yo me seguía juntando con mi mejor amiga Itzel, de hecho hasta la fecha ya tenemos bastantitos años de amistad. 12 años de amistad con ella. Unos de esos días de escuela, de los primeritos días de clase, me lo vuelvo a encontrar en la hora del recreo y esta vez intenté como que hacerle más plática. Le pregunté si su primo se llamaba Kevin, que no se llama Kevin en realidad este chico, pero yo le quise poner así. Había una señora que estaba vendiendo taquitos como en una hielerita y así. Esos tacos estaban bien buenos, ahora que recuerdo. Pero bueno, lo único que hizo fue voltear a ver a su amigo porque estaba con un amigo y le empezó a decir a su amigo, ¿Conoce a Bob Esponja? ¿Conoce a Bob Esponja? A su primo le decían el Bob Esponja y yo no tenía idea que le decían así. Nunca supe por qué le decían así, la verdad. Sé que con este apodo ya revelé toda la identidad de su primo porque era muy conocido por ese apodo, después me di cuenta de eso. Y a partir de ahí, bueno así fue como lo conocí, a partir de ahí nos hicimos él y yo súper amigos, Ra y yo. El grupito de sus amigos y mis amigas nos empezamos a juntar demasiado y ya éramos como que inseparables. Siempre salíamos a todos lados juntos, nos íbamos a fiestas juntos, nos reuníamos en casas de amigos. Ahí todavía no me daba cuenta que me gustaba. Ahí era como que más mi amigo, pero no mejor amigo, pero tampoco me gustaba. No sé si me explico. Ya teníamos un par de mesitos como que saliendo y así, o sea todos en bolita. Y un día Ra y me dice que le gustaba mi mejor amiga Itzel. Fue un poco extraño porque nunca pensé que le gustara, pero pues la verdad es que Itzel nunca le hizo caso. No era más bien su tipo. Un día llegó la feria a nuestra ciudad y yo fui con unas primas y recuerdo que estábamos ahí en la feria cuando me lo encuentro a él y a su primo, andaban juntos. Y estaban jugando futbolito. Yo ya lo había visto, pero él no me había visto a mí. Me acuerdo que me quedé como que cerquitas de donde él estaba sin que él pudiera verme y me quedé ahí un buen de rato. Mis primas estaban ahí acompañándome y me sentí un poquito mal porque ellas querían como que andar dando la vuelta en la feria, subirse a los jueguitos mecánicos y todas esas cosas. Y yo no quería irme de ahí porque quería hablarle, pero no me animaba a hablarle ya que todavía no éramos tan amigos. Sí habíamos salido ya y todo con más amigos, pero no sé, la verdad es que siempre fui bastante tímida. Hasta con mis propios amigos me daba mucha pena acercármeles y saludarlos. Yo sé que es algo raro, tenía 12 años para esto. Sino que de repente después de estar alegando de que sí, sí, si no, nos vamos, nos quedamos, Eve, apúrale, nos tenemos que ir y todo eso, Ray se da cuenta que yo estaba ahí, volteé a verme y iba caminando hacia donde yo estaba. Me puse tanta nerviosa, no tenía idea de qué era lo que me estaba pasando, ya que jamás me había pasado eso antes de que me dieran nervios el hablar con un niño. Solo me acuerdo que empezamos a platicar y que mis primas estaban así como que riéndose entre ellas y haciéndonos la burla. Y me acuerdo que después de ahí nos fuimos a casa de mi prima, de hecho hicimos pijama de casa de mi prima junto con mis primas. Y mis primas estaban como que todas emocionadas, empezaron a preguntarme qué onda con Ray, que si me gustaba. Este día me acuerdo que no dormí toda la noche solo por estar pensando qué era lo que me estaba pasando, no lo entendía. Era todo muy confuso para mí, sobre todo algo nuevo, ya que estaba muy chiquita, tenía 12 años. Al día siguiente me acuerdo que Ray y yo nos empezamos a enviar mensajes, no me acuerdo si él fue el primero que me envió mensajes o yo. Pero el chiste es que empezamos a enviar los mensajes entre los dos y así estuvimos por un tiempo. Después me enteré que uno de los amigos de Ray quería conmigo porque Ray me lo había dicho, de hecho. Pongámosle Juan al amigo de Ray. Juan quería conmigo pero a mí no me llamaba mucho la atención. No porque fuera feo o fuera mala persona o fuera sangrón o no me cayera bien, simplemente que no sentía como que atracción hacia él. Porque ahora que lo pienso era un niño bastante lindo, solo que nunca sentí que se diera como que ese click cuando conoces a alguien. Juan le empezó a decir a Ray que quería invitarme a salir pero que le daba pena. Ray me decía muchísimo que Juan estaba como que muy emocionado conmigo y también me decía que le diera una oportunidad, que era muy buena persona y que realmente sí quería bien conmigo. Él también estaba en la misma secundaria que nosotros, así que lo veía casi todos los días. Y Ray siempre fue de esos de los que estábamos platicando todos y de la nada se ponía de acuerdo con todos para que se fueran y se alejaran y solamente nos quedáramos Juan y yo. Siempre me sentí incómoda al lado de Juan. Antes de saber que Juan quería conmigo no me sentía así, pero después de que Ray me dijera que quería conmigo, sí, empecé como que a sentirme un poquito incómoda cuando estaba al lado de él. Y Juan siempre intentó hacerme plática y ser lindo conmigo. Juan era como que el novio perfecto que toda chica quería, excepto yo. Después me acuerdo que salimos todos, o sea, los amigos de él y mis amigas también, porque para esto ya éramos como que un grupito más unido. Teníamos ya meses de habernos conocido, ya casi terminábamos el año. Ya para terminar el año me di cuenta de cuánto me gustaba Ray, pero todavía no éramos como que tan tan amigos. Solamente éramos como que amigos, convivíamos, salíamos, pero hasta ahí. Todavía no nos hacíamos mejores amigos, eso pasó mucho después. Bueno, no mucho después, pero sí un poquito después. Pero bueno, en fin. Cuando llegamos a la placita estaba ahí Ray con Juan y todos los demás amigos. Después las niñas llegamos después, nos quedamos de ver todos en esa placita, porque era como que el punto de reunión de todos. Y estaban todos sentados en una jardinera, así como que platicando y cosas así. Llegamos y nos pusimos a platicar y en eso Juan me ve. Y lo que hace como todo niño respetuoso fue saludarme de beso. O sea, en la mejilla, que es como normalmente aquí saludamos en México. Ya estábamos como que platicando y así. Y después él me dice que sí quiero dar una vuelta a la placita, o sea, caminando. Y ya le dije que sí, que por qué no. Estaba para esto yo tan nerviosa, porque no quería irme con él. Él quería quedarme con mis amigas y también con Ray y sus amigos. O sea, quería convivir con todos. Nos fuimos a caminar y Juan empezó a contarme toda su vida. Me acuerdo que esos momentos se me hicieron eternos. No sabía cómo decirle que no quería estar ahí con él. En mi cabeza solamente estaba Ray, Ray, Ray. Todo el tiempo estaba Ray. Y Ray como, ni en cuenta conmigo. Después de ese largo momento de estar con él, regresamos con nuestros amigos. Y fuimos a cenar y después a casa de un amigo y todo normal como siempre. Yo me tenía que ir a mi casa. Mi mamá pasó por mí, llegué a mi casa. Y llegando a mi casa, Juan me manda un mensaje. Que si había llegado bien, que tal me lo había pasado. Juan siempre fue demasiado lindo conmigo. Nunca jamás me fastidió ni nada. De hecho, hubo un momento en el que le dije que no sentía nada por él. Y que realmente no lo quería él. Le di a entender que me gustaba Ray, pero él creo que nunca captó eso. Y decidí mejor solamente ofrecerle mi amistad. Y me acuerdo que Juan me respondió, está bien, con todo el dolor de mi corazón, pero así va a ser. Fue muy triste porque no quería lastimar a Juan. Pero sentía que era lo necesario porque no quería que se hiciera más ilusiones. Ya que no sentía lo mismo que él sentía por mí. Después pasaron algunos meses. Ya habíamos salido de vacaciones. Y Ray y yo nos hicimos como que súper, súper amigos, de verdad. Creo que él ha sido el único mejor amigo que he tenido en toda mi vida. He tenido más mejores amigos, pero siento que Ray siempre fue como que el chico al que más le confiaba mi vida. Yo a Ray le contaba todo, absolutamente todo. Bueno, después de un tiempo de ser amigos. Porque bueno, fuimos amigos en esto que les conté. Y después, cuando fueron vacaciones, todavía nos hicimos más amigos. Empezamos a salir más. O sea, salíamos todos. Pero Ray y yo empezamos como que a platicar más. Yo intentaba como que hacerle plática. No sé, me gustaba mucho platicar con Ray porque sentía que teníamos demasiadas cosas en común. Nos gustaba la misma música. Hasta ese momento Ray no se había dado cuenta que a mí me gustaba. Ni yo sabía que yo le gustaba porque creo que nunca le gusté. No estoy segura, pero según yo nunca le gusté. Ray y yo empezamos como que a tener esta amistad súper, súper fuerte. Era como que una amistad que hasta eso de que había muchos chismes y todo en la escuela, nunca, nunca se rompió. Había llegado el momento más difícil para mí que era ya no volver a ver a Ray. Ya que como les dije al principio del video, Ray estaba en último año. Así que él ya había salido de la secundaria mientras que yo estaba cursando mi segundo año de secundaria. Fue muy difícil para mí aceptar que Ray ya no estaba en la secundaria porque yo ya me había acostumbrado a verlo todos los días ahí. Me acuerdo mucho que el primer día de clases de segundo año me puse a llorar con mi mejor amiga y le dije que lo extrañaba muchísimo y apenas era el primer día. Como quiera yo seguía hablando con Ray por Messenger, por mensajes y así, nunca perdimos la comunicación. De hecho yo le dije que lo extrañaba, obviamente no como algo más, solamente le dije que lo extrañaba ella. Y cuando le dije eso él me preguntó que si puede ir a mi casa, entonces ya le dije que sí, que no había ningún problema, que viniera, que con mucho gusto lo iba a recibir. Y a partir de ahí empezó a ir a mi casa todos los días, pero nunca lo hizo con una intención de ser algo más. Siempre fue amistad, los fines de semana también lo veía ya que nos juntábamos en casa de un amigo de él casi siempre. Me acostumbré muy rápido a no verlo en la secundaria porque sabía que lo iba a ver ya sea en la tarde o el fin de semana. Llegó un momento en el que dije tengo que atreverme a decirle que me gusta, si no él nunca lo va a hacer. Y pues sí, una vez fue a mi casa y decidí decirle que me gustaba. Ray se sorprendió muchísimo, no lo podía creer. De hecho, en vez de contestarme algo como que tú también me gustas o una cosa así, lo único que hizo fue regírse. Pero no es forma de burla, sino como que le causó gracia porque él pensaba que yo estaba jugando. En esos momentos Ray no me dijo nada, o sea, no me respondió nada, solamente se rió y cambió de tema. Yo creo que se sintió incómodo. Después de ahí me acuerdo que empezamos a dedicar las canciones. Me empecé a hacer muchísimas ilusiones. Creí que algún día podíamos ser algo más hasta que apareció Olivia. Olivia era una persona súper linda, tanto físicamente como su forma de ser. Es por eso que yo creo que Ray se enamoró de ella. Pero lo que no se imaginan es que Olivia estuvo saliendo con el mejor amigo de Ray. Pongámosle Dixon, no sé. Fue lo primero que se me vino a la mente. Bueno, Dixon y Olivia empezaron a salir, pero la relación no funcionó entre ellos dos, dado que Olivia se decepcionó muchísimo de Dixon. No tengo idea por qué, simplemente creo que se enojaron y ya nunca se volvieron a hablar. Y me acuerdo que Ray fue como que su pañuelo de lágrimas. Se empezó a acercar más a Ray como para saber de Dixon. Y Olivia y Ray terminaron enamorándose. Pero eso no hizo que la amistad de Ray y Dixon terminara. Que la verdad es que la amistad de Dixon y Ray era mucho más fuerte que mi amistad con Ray. Ray me empezó a platicar mucho de Olivia. Me decía que le gustaba, que no sabía cómo acercársele. Yo lo único que pensaba era como que hace poco estabas dedicándome canciones y ahora estás enamorado de otra persona. La verdad es que yo era muy orgullosa. Nunca se lo pregunté, nunca le dije si realmente quería conmigo. Ray tampoco nunca me dijo nada al respecto. El nombre de esta chica no era Olivia. Simplemente no quiero que nadie sepa quién era esta persona. Que muchos lo saben porque muchos se enteraron que a mí me gustaba mi mejor amigo. Me dolió muchísimo cuando Ray me dijo que quería con Olivia. Pero tampoco quería ser egoísta. Y lo único que quería era que Ray fuera feliz. Así que decidí no interponerme. Aparte, ellos no se querían. ¿Yo qué podía ser? Pasó un tiempo y Ray le dijo a Dixon que le gustaba Olivia. Y Dixon le dijo, ok, está bien, perfecto. No pasa nada. Dixon la verdad es que estaba enamorado de otra persona. Así que no le importó tanto que su mejor amigo Ray saliera con Olivia. Y pues Olivia y Ray empezaron a salir. Y yo sentía que se me quebrara el corazón. Ray se alejó muchísimo de nuestro grupito de amigos. Pensé que ese ya era el final como que de nuestra historia. Olivia y Ray se hicieron novios. Y eso me dolió aún más. Porque me acuerdo que me los encontraba en la calle y ellos estaban juntos. Ellos duraron más o menos como dos años o algo así de novios. En esos dos años que ellos fueron novios nunca hablé con Ray. Ray respetaba muchísimo a su novia. Aparte que la quería demasiado. No le guardé ningún resentimiento por haber andado con otra persona ni nada. Al fin y al cabo él y yo solamente éramos amigos. No tenía por qué reclamarle algo que no venía en caso. Así mi corazón estuviera como que en pedacitos. No sé, no quería ser egoísta. Nunca he sido así. Pero bueno, como les decía, cuando Ray termina con ella empezamos otra vez a hablar y así. De hecho, Ray me dijo que la seguía queriendo y todo. Pero que sentía que la relación ya no estaba funcionando y cosas así. Pasó un tiempo y Ray y yo volvimos a salir como antes. Un día fui con mis amigas al Oxxo porque nos habíamos quedado de reunir ahí. También fueron los amigos de Ray. También fue Ray. Estábamos en el Oxxo y Ray me dice, oye, vamos afuera. Quiero decirte algo. Y salimos, nos pusimos a platicar afuera. Ese día yo traía mi carro. Nos subimos a mi carro y estábamos platicando en mi carro. Y yo siempre he sido una persona que habla muchísimo. Como se podrán dar cuenta, siempre he sido así. Y en ese momento estaba tan nerviosa y no me paraba la boca. Sino que veo que se me acerca y me da un beso. Y fue algo súper extraño. Algo que realmente no me esperaba de él. Nunca esperé que hiciera algo así porque, no sé, él nunca había hecho algo que me hiciera creer a mí que yo le gustaba. Entonces, eso fue como que un paso muy agigratado que dio. Me dio el beso, pero la verdad es que fue un beso muy rápido. Fue como que nada más así y ya. Fue de piquito, así que para mí no contó como un beso, beso. Fue más bien como mi primer beso de niños. Tenía 15 años, yo sé que ya estaba grande, pero era mi primer beso. Era la primera vez que mis labios se rozaban con los de un niño. Y aunque solo fue de piquito, ahí me di cuenta que realmente no estaba enamorada de Ray como yo pensaba. Ya que no sentí nada cuando él me besó. Mi primer beso, la verdad es que yo esperaba que fuera todo bonito y color de rosa. Ray también se dio cuenta que realmente no sentía nada por mí. Los dos nos dimos cuenta que no sentíamos nada el uno por el otro. Y llegamos a la conclusión de que ese beso para los dos fue como besar a nuestro propio hermano o hermana. Para él fue como besar a su hermana y para mí fue como besar a mi hermano. Fue súper extraño y fue uno de los momentos más incómodos de toda mi vida. Después de ahí, Ray y yo seguimos siendo los mejores amigos. Olvidamos eso del beso. De hecho, cada vez que nos acordábamos, nos reíamos. Él jamás volvió a insinuarme algo ni nada por el estilo. Y pues sí, esa fue la historia de cómo fue que me enamoré de mi mejor amigo. Al final me di cuenta que realmente no estaba enamorada de él. Tal vez solo era un capricho. Y pues sí, hermosas, espero que les haya gustado el video. Yo sé que fue un poquito largo. De hecho, lo iba a dividir en dos partes, pero en mi último video ya lo dividí en dos partes. Así que voy a tener que subir este video demasiado largo para ustedes. Cuéntenme en los comentarios de aquí abajito si alguna vez han pasado por una situación similar. Me encantaría saber que no soy la única de que ha pasado por eso. Y pues sí, muchísimas gracias por verme y espero verlas muy pronto en un próximo video. Bye.